Wellington Camilo, presidente de Junta de Vecinos, expresó este martes que sostendrán una reunión el próximo miércoles con los representantes de la compañía Edenorte, el tema del servicio 24 horas de energía eléctrica en esa zona. Sí, entonces de ahí dependerá. Como le habíamos dicho antes, tenemos un plan a seguir de lucha que culminaría con el 12 y el 13 de junio con la huelga municipal que ya está planificada para esa fecha. Y en esa asamblea pienso que las autoridades tienen la oportunidad de levantar el paro en lo que se llaman los sectores Vista del Valle, ya que en sus manos que está resolver los problemas que aquejan en nuestras comunidades. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.